El perfal del programa, el perfal de la gramita es el museo, ¿vale? Ya estamos trabajando el hecho de entrar ahí con nuestros alumnos y estamos moviéndolos en un entorno para hacer organizar, ¿vale? Bien, y me diréis ahora, ahora como yo he hecho un poquito de... yo voy poniendo ejemplo, me diréis Lo que tú has puesto ahí es lo que hay, no, ni mucho más, hay mucho más Yo la presentación la he hecho para poner, no sé si son 10, 10 herramientas fáciles, leves, pero ya hay más, muchísimas Me he dejado las líneas de tiempo, me he dejado los títulos de YouTube, alguna que otra herramienta que hay por ahí también muy buena Me he dejado muchas, pero bueno, yo lo que quería era, para la gente que nunca ha cogido esto Que tenga ahí un repertorio de 10, 9 herramientas, es decir, en cualquier momento yo estoy en mi aula Si es que hay posibilidad, claro, y puedo practicarlo, ¿vale? Vamos a... Bien Eso que tenemos ahí, titulado documents Bien He preferido empezar por ahí porque es lo más fácil Lo más fácil que nosotros podemos trabajar que es Un procesado de texto, un programa para hacer presentaciones Llámese powerpoint, impresa, ¿vale? Que cualquiera tiene en su ordenador y en cualquier sitio hay un paquete de eso instalado, ¿de acuerdo? Se trataría de, si nosotros no tenemos conexión a internet o lo que sea Simplemente hagamos o le mandemos una tarea a nuestros alumnos Donde hagan el trabajo un procesado de texto ¿Qué tienen que hacer? Pegar foto Con el texto ¿Vale? Y me diréis, ¿dónde está la web 2.0 ahí? Pues ahora en ningún sitio Es simplemente un procesado de texto O una presentación Simple que cualquiera pueda hacer La web 2.0 está después la manera nosotros En que nosotros podemos presentar ese trabajo Es una manera muy vistosa En flash Bien Eso es un trabajo de un alumno de tercero ¿Vale? No es el mismo, pero bueno Ahí la fábrica He hecho con un procesado ¿Vale? Muy fácil, muy sencillo Y se forma una peter de libro ¿Veis? Muy simple Porque estamos con alumnos de primaria Pero claro Vamos a pensar en nuestros alumnos Gracias Gracias Gracias